Grupo Gasolinero G500, cerrará alrededor de 1.800 estaciones de servicio, de las 11.400 que tiene en el país, anuncio hoy en un comunicado. Debido a las constantes protestas, bloqueos, y amenazas a las gasolineras del país, han tomado la decisión de que mañana, a partir de las 12 del día, cerraran sus sucursales, ya sea por horas, o por días, dependiendo del peligro que exista en las zonas, en un caso extremo, se cerraran por días las 1.800 estaciones. El presidente de la empresa, pidió ayuda a las autoridades para que el orden se reestablezca, y puedan operar con normalidad. También afirmo que no está en contra de las protestas, sino lo que le preocupa, es la violencia, y los robos.